Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Gaming Panamá y estamos en otro episodio de Unboxing Time ¿Ah? ¿Eso ya tiene copyright? Ok, entonces me informan de que eso ya tiene copyright creo yo No importa Bien, otro episodio de Unboxing, de cosas de internet que me llegan Siempre estoy pidiendo maneras de internet, me voy a poner pobre por eso Pero bueno, esa es la vida de un retro gamer Siempre tienes que pedir maneras de internet porque a veces donde viven no hay nada interesante Ok, so, voy a empezar primero con el paquetito este La cajeta acá Entonces, disculpen por el color de fondo Cambié disque de las sábanas de mi cama Y ahora disque de color Se supone que es color dorado Pero en realidad parece disque Color cajeta de envíos Así que ya Oh bueno, está bien Bien, entonces este paquetito Si no me equivoco A ver, espérate No me acuerdo que carajo fue que me pedí Ese es el problema también de vivir lejos de Estados Unidos Cuando, porque obviamente todo lo consigues allá Entonces toma disque un par de días en llegar Entonces a veces se te olvida que es lo que pediste Después de que lo pagaste Ok Oh, pretty Una bolsita de estas cosas Me encanta Popear esto Ah, bien Ok So, ¿qué tenemos aquí? Oh, sí, 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 sí Ya me acuerdo que es esta vaina Yes Ok Esto es A ver, dame un poquito de focus Yes Este es un adaptador de corriente Que se llama el Trio M2 Bien Con este adaptador de corriente Hecho por la compañía que se llama Retro Game Cave Ahí lo dice ahí abajo Y luego pongo un link para mostrarles básicamente Donde se compra esta vaina Este es un adaptador de corriente Y la ventaja del adaptador de corriente es Permítanme un segundo Es que en un solo cable Tiene Tres conectores de poder Para conectar La torre del poder de Sega Genesis Permítanme un momento Se los muestro Ok Aquí está mi Sega Genesis modelo 2 Vamos a ver esto para acá Ok Entonces Este es mi Sega Genesis modelo 2 Con el 32X Que ya lo había mostrado En un unboxing hace rato Entonces Ya después de haber conseguido Todos los cables correctos Este es el cable de Audio y video Que necesito comprar uno mejor Este es El cable de Video out Del Sega Genesis Al 32X Pero si ven aquí Aquí hay un cable de corriente Y otro cable de corriente Que necesitan para Usar el 32X Junto con el Sega Genesis Entonces Obviamente necesitas Adaptadores múltiples Para correr esta vaina Entonces obviamente Eso es un power bricks Grandote Es lo único que es Eso si los tengo guardados por allá Pero entonces Esta compañía Retro Game Cave Hizo estos adaptadores Que conectan básicamente Todo en un solo cable Entonces Este es el cable De Sega Genesis No perdón Disculpen Este es el cable Para el Sega Genesis Ajá Y este es el cable Del 32X Ajá Ahí lo conecta Entonces quedan conectados Estos dos Y este cable Que está acá Es para conectarlo Al Sega CD Una vez que lo tenga Porque Sega CD Es uno de esos aparatos Bien difíciles de encontrar Así que Si tengo acceso Al Sega Genesis Entonces lo puedo conectar Y nada más requiere Entonces De un solo power brick Entonces esta compañía Retro Game Cave Hace estos power bricks Triples Que se llama El Trio M2 Porque es para el modelo 2 Sega 32X Y Sega CD Entonces ellos hacen Esta tecnología Fantástica Para evitar Corrientes Extra O sobrecargas Y todo lo demás Así que esta Es dije Lo máximo El único problema Está en que esta compañía Desafortunadamente Acá Oh disculpen Se me atoró la garganta Cada vez que ellos Lanzan al mercado El stock Que ellos tienen Se avalie Que es súper rápido Porque a los coleccionistas Les gusta esta vaina Porque es más fácil Conectar un power adapter Que tres más Eso ya Ese es El power brick Este Trio M2 De retro game cave Ok Entonces Voy a correr Esto para acá Y entonces Vamos con la cajeta Grande Que tengo aquí Que voy a Abrir acá Con Sorry por las sombras Definitivamente Necesito conseguir Como mejor Lighting Ok Bien Entonces Esto lo compré De Amazon Por obvias razones Porque decía La cajeta Bien Entonces Que fue lo que Pedí Ok Verdad Si 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 Ofi Compré Un Self steering mug Esto es Un Cosa de café Que tú Apretas un botoncito Y el Revuelve O mezcla Todos los contenidos Sin tú Tener que Usar Otra cosa Oh Estaba más grande De lo que pensé Quería uno grande Porque a mi me gusta Tomar café Bueno más que todo Es que Café instantáneo Pero Mezclado con Chocolates Swiss Miss Entonces Como un Mocachino Una vena así Entonces Vi este en Amazon Costó como 12 dólares Una vena así Me gustó más este Porque tenía la carita Esta Que El clásico Mocachino Como más Sencillo Pues Entonces Ahí está El El Motorcito Y toda la cosa Entonces ¿Dónde está El Ah ok Casi ni se escucha Hay un click Diz que es bien Bajito Vamos a ver Hando un click Ahí que Básicamente Me permite Es Poner Cosa Este Andar Lo que no sé Es donde se pone La batería Ah ok Aquí Ah Bastante sencillo Y creo que Usa Es triple ¿Tendré Baterías Triple A Por ahí? Creo Que sí Ah que bien Aquí está Mi Mi control remoto Del aire acondicionado Y Con una mano Super diestra Ok Check Ok Vamos a Darle un test Y Suena raro Lol Al menos sé que funciona Yeeey Estaba bien sole Ahora se lo muestro Diz que A mi madre Porque ella es la que me hace el café Soy manso mamás boy Ay dios mío Ok Listo Entonces Entonces voy a poner La tapita aquí Bien Y Ponerle La cosa A esta Oh sweet Ok Y ahí está La taza Que se revuelve Sola Ok Y entonces Uh sweet Ok Ah ok Este es un juego Que mandé a pedir De Guerra de la galaxia Esto es uno de los clásicos Plug and play TV games Que básicamente Todo La consola Es Diz que esto Entonces Adentro hay un chip Donde hay un montón de juegos Hay como 6 7 juegos Y entonces Es controlado por Motion Entonces Este juego Yo lo vi En uno De los videos De Star Wars De John Tron Creo que voy a dejar aquí El link Para que vean Ese video Y básicamente Vean un mini review De lo que es esta vaina Voy a hacer un review formal Más adelante Entonces Porque yo vi este juego Y en verdad Sería bastante genial Y nada más Me costó como 20 dólares Así que En verdad Se ve que es bien genial Así que voy a darle Un open aquí Para que vean De que se trata De esto O que es lo que viene En la cajeta Se supone Que esto salió Durante El 2013 No sé La cosa está En que Que me falta Que me falta Claro Esta van a estar Llena de Tape Ok Tape Off Ajá Ajá No Ok Uno Dos Ajá Ok No importa No lo quiero dañar Como la otra Ok Listo Ya lo abrí Ya lo abrí Ok Ok ¿Qué tenemos aquí? Manual Ok Ajá Oh no Necesita Son Cuatro Baterías Doble A No hay problema Yo tengo que Pocotuar Recargables Normal Eso es bastante genial Y aquí está El dispositivo Ahora tengo que correrla acá Bien Ahora Vamos a tratar De sacar esta vaina Ah Plástico Mi enemigo Número uno Bueno Cuatro Ok Quitamos esto Bien Uno Fuera Dos Fuera Yes Ok Ahí están los cables Y tres Fuera Ok Listo Quitamos esto Y aquí está El Clone Wars Motion Game De Star Wars Entonces Tiene Dos botones El A Y el B Entonces dice A Bien clarito ahí Un poquito de fuego Ahí Ya Dice A Y CP Ahí tiene El botón De Menú Y el On Y Off Ahí están Off Que bien Y en la parte de atrás Tenemos El compartimento De baterías Y entonces Tenemos el trigger Que dice Flecha abajo Y el trigger Que dice Flecha arriba Entonces se supone Que tú lo manejas así Y el juego se dice Que como una versión De Super Nintendo De Guerra a las Galaxias Lo cual está bien No hay problema Entonces Y aquí está El power Digo El cord Para el televisor Que lo voy a poner En mi capturador A video después Usando el El escalador de video Entonces Pero veo que es mono El audio Lo bueno es que yo tengo Eh ¿Cómo que se llama? Un splitter Que es lo que uso Para el Nintendo Para que salga Es Estéreo Así que Este realmente No me preocupa mucho Bien Entonces Básicamente Eso fue Por el unboxing De hoy Eh Cosa esta De Star Wars Esto Y el Cosa de Ah Retro Game Cave Y el Trio M1 Digo El Trio M2 Ajá El Trio M2 Que me va a servir Mucho Para cuando Tenga Finalmente La Torre de Poder Completa Nada más Tengo dos pisos Me falta el tercero Que es El Sega CD Así que básicamente Eso es todo Por este episodio De unboxing He sido Wildlife Beulf Para Retro Gaming Panamá Muchas gracias Por sintonizar Y nos vemos En el próximo episodio Chao 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 Gracias.